Y tenemos con nosotros a don Luis Moyá. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por tu cariñosa presentación. Bueno, es lo menos que se puede hacer y se hace siempre este tipo de presentaciones con estos grandes amigos que tienen a bien acompañarnos en este programa. Y bueno, pues le vamos a preguntar a don Luis Moyá, que es marino profesional y como tal seguramente uno de los grandes amantes del mar, ¿cómo surgió esta vocación de escribir y de escribir del mar precisamente? Bueno, principalmente nace del hecho de que yo me considero un marino vocacional. Eso quiere decir que cuando ya terminé mi carrera de oficial de la Armada y me vi embarcado, me di cuenta que aquello era lo mío, porque esto no siempre funciona así, pero en mi caso se dio. Y habiendo hecho del mar, no solamente mi profesión, sino mi vocación, lo siguiente fue sencillamente que un hecho siguiera al otro. Como me gusta mucho escribir y me gusta mucho el mar, pues no había más que hacer que unirlos. Bueno, yo tengo en las manos un libro que se llama La flota de las especias, pero yo sé que don Luis ha hecho varios libros más. ¿Cuántos en total, si no es de discreción? En total, con el que acabo de sacar hace un par de meses, se hace el número 12. ¿12 libros? Bueno, es una gran producción, ¿eh? Bueno, la verdad yo no soy el más indicado para decir si es una gran producción. Lo que sí que puedo decir es que es una producción tardía, porque la profesión de marino no es la más adecuada para escribir. Porque uno en tierra piensa que en los barcos, en la mar, las horas pasan lentas, pero la verdad es que en la Armada tenemos muchísimas ocupaciones cuando navegamos. Y la verdad es que es muy difícil. De manera que yo empecé con esto de escribir libros en el año 2004, con lo cual 12 libros del año 2004 aquí, pues bueno, realmente es una cifra importante. Sí, sí, es una cifra que supera, bueno, casi llega a un libro por año, tal y como lo hemos planteado. Bueno, y este libro, concretamente, La flota de las especies del que vamos a hablar hoy, ¿qué número hace dentro de esos 12? Este fue el décimo. El décimo. Por lo que tengo entendido, ¿es el que quizá ahora está más en boga? Ahora está muy de moda, porque esto al fin y al cabo lo que nos está contando es las peripecias de la expedición de Magallanes, o que empezó Magallanes y culminó el cano dando la vuelta al mundo, que como bien saben seguramente nuestros oyentes, se cumple en este mes de septiembre 500 años que zarpara esta expedición de Sanlúcar de Barrameda, y por lo tanto está muy de actualidad. Sí, pero nosotros estamos viendo que, aunque esté muy de actualidad, quizá el gobierno español no haya hecho mucho hincapié en ello. Es decir, ¿no se está haciendo como pasó con el 500 aniversario del descubrimiento, esa propaganda necesaria para una época tan importante como es la primera vuelta al mundo? Bueno, yo discrepo hasta cierto punto de esto. Se ha creado una comisión interministerial que la verdad es que está funcionando a macha martillo, y está funcionando a muchas revoluciones. Hay que tener en cuenta un hecho diferencial. Lo que pasó en el año 92, que es cierto que se celebró por todo lo alto, fue un hecho que se celebró el 12 de octubre de manera puntual, porque ese día hacía 500 años que España había puesto el pie en América, un continente con el que estamos tan unidos. Y entonces se celebró ese día, esos meses, un hecho puntual, se celebró de manera explosiva. Ahora entramos en otro 500 aniversario que no tiene un día concreto, porque la expedición zarpa el 20 de septiembre, pero se mantienen navegando durante tres años menos dos semanas, lo cual, esto va a significar muchas celebraciones cada mes. Entonces, la primera vez que se llevó a tal puerto, la primera vez que se navegó el estrecho, la primera vez que se hizo esto, la primera vez que se hizo aquello, y mantener durante tres años este esfuerzo casi obliga a que no sea tampoco un esfuerzo muy explosivo. Sería como comparar, por ejemplo, una carrera de 100 metros con una carrera de 10.000. Bueno, nosotros hemos visto, el libro es bastante interesante, es un libro que tiene casi 400 páginas y que además está muy bien estructurado. ¿Por qué a la que escribió este libro buscó esa estructuración que es más bien lineal en cuanto al tiempo, en lugar de hechos concretos, sino que se busca una linealidad y una continuidad en la escritura del mismo? Sí, la forma de escribir este libro casi se imponía sola, porque, como he dicho, ya que estamos hablando de una expedición tan larga, pues casi empujaba a hacer la cronológica desde la salida hasta la llegada. A partir de ahí, por mi forma de ver las cosas, por mi estilo, aposté por novelarlo para hacerlo más, que fuera más fácil de digerir para los lectores, y entonces, a pesar de que es histórico, a mí me cuesta mucho hablar de libros históricos porque la historia realmente nos la cuenta tanta gente, que hay tantísimas versiones que es muy difícil intentar o querer apoderarse del adjetivo histórico. Pero bueno, pretende ser una novela que sigue con cierto rigor, excepto en un área muy concreta, que ahora explicaré, sigue con cierto rigor los aletares de la historia. En este caso, de la mano de Antonio Pigafetta, que fue el cronista oficial de la expedición y cuya crónica constituyó mi principal libro de consulta. Bueno, nos ha comentado cosas muy interesantes y nos ha comentado una cosa que me ha llamado la atención, y es que hay un cierto apartado diferente de los demás. ¿Nos puede concretar ese tema? Sí, lo que quiero decir es que este libro, para no ser rigurosamente histórico y, por lo tanto, escapar del encasillamiento como novela histórica, me valgo de un artificio que lo aprendí de Pérez Reverte, de Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, cuando nos cuenta la batalla de Trafalgar, lo que hace es que se inventa un barco, se inventa un navío que nunca estuvo allí, se inventa el navío Antilla, con una dotación, un capitán, unos oficiales, unos marineros, que nunca existieron, que serán los que nos cuenten la batalla desde su óptica. Es decir, nos está narrando la batalla, tal y como él la entiende, tal y como él ha leído qué sucedió, pero desde una perspectiva que realmente no existió esa perspectiva, con lo cual el libro no es histórico. Pero al mismo tiempo nos lo cuenta con todo rigor y con todo lujo de detalles. Yo hago un poco lo mismo, yo necesito un narrador, necesito un narrador que nos pueda contar lo que pasó desde un punto de vista culto, es decir, no puede ser un marinero normal, porque un marinero de la época no era una persona culta, tampoco puede ser un piloto o un oficial, porque entonces no podríamos defender a las conversaciones entre los marineros. Con esta razón, y aprovechando que yo tengo la costumbre de hacerme un cameo personal en todos mis libros, que aparezco en todos ellos de una manera efímera, lo aprendí también de Hitchcock y me gustó, y pues bueno, pues aparece un tal Juan Moyá, que resulta ser mi hijo, que escapa de un lío amoroso, por eso se embarca en esta expedición. Es una persona que es un estudiante de la Universidad de Alcalá de Henares, por lo tanto es un chico culto, pero al embarcar como sobresaliente, lo meten como marinero, y él convivirá con los marineros, pero tiene cultura, tiene la capacidad de contarnos el viaje. Quería comentarle, yo he leído el libro de Agustín Rodríguez, al cual entrevisté no hace mucho tiempo, sobre este mismo tema, él tiene un libro sobre este mismo tema, y él quizá hace más hincapié al principio del libro, y también a lo largo del mismo, el tema desde un punto de vista más económico, político, de relaciones socioculturales de la época, mientras que quizá el libro de Luis Moya se centra más en la propia aventura en sí. Sí, efectivamente, Agustín es una persona, desde el punto de vista cultural, pues es un monstruo, es una persona que tiene una cultura vastísima, y a él le gusta hacer libros aprovechando sus lotes, él lo que hace son más bien análisis, él cuenta cómo ha estado la situación en la época, él hace un análisis desde todas las perspectivas, yo lo que he escrito es una novela, entonces es una manera de enfocar lo mismo desde hechos distintos, entonces yo me apoyo para conocer, yo estoy explorando más el alma de los personajes, y me estoy apoyando en sus conversaciones, en sus miedos, en sus esperanzas, y él está viendo desde un punto de vista, desde una perspectiva más cómo estaba el país en ese momento, cómo estaba Europa, cómo estaba el mundo de la navegación, son distintos, yo diría que complementarios. Exactamente, esa es la idea que yo he sacado después de escucharla a usted, y después de observar el libro. Entiendo que el libro empieza directamente casi al principio de la aventura, es decir, no tiene unos prolegómenos. ¿Eran necesarios esos prolegómenos, o precisamente al ser una historia novelada, es precisamente por lo que no se han tenido en cuenta? Bueno, se han tenido en cuenta, lo que pasa es que no al principio de la novela, la estructura, la novela empieza con los barcos zarpando el muelle de las Mular de Sevilla, y bajando el Guadalquivir hasta Sanlúcar. Era una navegación que era bastante complicada, porque en ese momento el río estaba bastante mal, estaba lleno de obstáculos, y entonces al final esta navegación se dilata un poco, y además al llegar a Sanlúcar, que la expedición permanecerá allí 40 días, habituallándose, aprovecho este parón para explicar un poco ahí cómo estaba la situación, la situación desde el punto de vista de las navegaciones a ultramar de España. ¿Cuáles eran los problemas del rey que pronto será emperador? ¿Cuáles eran los problemas que principalmente eran económicos? ¿Por qué se hace esta expedición? ¿Qué había pasado desde la toma de Constantinopla por el Imperio Otomano? ¿Qué había pasado desde que nos partimos el mundo con los portugueses en dos grandes partes divididas por un meridiano? En fin, ¿cómo estaba toda esa situación se explica un poquito más adelante mientras ellos descansan en Sanlúcar esperando ya para la salida definitiva? Yo he visto en el libro, y entiendo por lo que sé de esta época también, que quizá uno de los grandes problemas con el que se enfrenta la expedición es la dualidad de países, España y Portugal. El problema de ese meridiano que divide España y Portugal y el problema de que las tripulaciones de esta flota son mixtas. De hecho, el que inicialmente es el almirante de la flota es portugués, aunque sea al servicio de Castilla, porque no digamos de España, en ese momento digamos que es más al servicio de la propia Castilla. ¿Eso es un problema añadido y es un problema que dificulta en parte la obra? Ese es un problema, de verdad, y fue un problema grave. El asunto empieza en que el rey Carlos confía la expedición a un portugués porque nosotros no estábamos acostumbrados a hacer ese tipo de expediciones. No hacer, que no las habíamos hecho nunca, sino a planearlas. Es decir, nosotros, en virtud del Tratado de Tordesillas, salíamos de Cádiz, íbamos al Caribe y desde allí nos dividíamos por esa zona que era por donde en ese momento se situaba el avance castellano en ese mar. Pero nunca habíamos preparado una expedición de este tipo que inicialmente se preparó para dos años, en la que además iba a haber que estar parando constantemente en determinados sitios. Entonces, recordemos que no fue una expedición de conquista, sino que fue una expedición comercial, por otra parte. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros no sabíamos hacer expediciones, no sabíamos planear. Magallanes ya había estado en el Moluco o cerca y había participado en algunas expediciones. Por eso nos vino muy bien confiar en él, porque además prometía, por una parte, que sabía dónde estaba el paso, que era lo más importante en el momento era dónde estaba el paso al mar que descubriera en 1513 Vasco Núñez de Balboa, el Mar del Sur, que luego precisamente Magallanes rebautizó como Pacífico. Parece ser que él dejó entrever que sabía, ese era el secreto más importante de la época. Y por otra parte, sostenía, junto a Ruy Faleiro, que fueron los dos que fueron a ver a Carlos I, Ruy Faleiro era el cosmógrafo más importante de la época, ambos sostenían que, en virtud del Tratado de Tordesillas, el meridiano de Tordesillas, cuando pasa por el otro lado de la Tierra, por allí pasa por las Molucas. Y él sostenía que las Molucas, las cinco islas Molucas productoras de especias, en una época en que las especias valían su peso en oro, las Molucas caían del lado español. Por eso, Carlos confía en este hombre. Poco antes de salir a navegar, todavía en Sevilla, la verdad es que Magallanes hace un planamiento de la expedición asombrosamente bueno. La verdad es que se pelea con toda la Casa de Contratación, que es lo que tiene que hacer un comante, para que sus barcos salgan bien servidos. Pero, justo antes de salir, José Rodríguez Fonseca, que era el presidente de la Casa de Contratación, hace una purga importante de tripulaciones, y quita mucho portugués, porque piensa que hay demasiados portugueses, y le hace una purga importante. Esto significa que la expedición se hará a la mar con el estigma de la desconfianza, porque Magallanes ve que no confían plenamente en él. Y además, uno de los nobles castellanos que introduce Fonseca en el organigrama de mando, Juan de Cartagena, lo sitúa, con esta palabra, como conjunta persona. Es decir, manda tanto Juan de Cartagena como Magallanes. En esencia, lo que está estableciendo el obispo Fonseca, que es hombre de tierra, no es hombre de mar, y por eso lo hace, está estableciendo una bicefalia que la mar nunca ha dado resultado. Y, de hecho, será el principal tumor que poco a poco irá rollendo a la expedición y hasta terminar destrozándola. Bueno, yo lo que estoy sacando en conclusión es que de todo esto que estamos hablando, estamos sacando una serie de nombres de personas que van en esos barcos y que van a ser los protagonistas indiscutibles de esta novela histórica. Y en esta novela histórica se cuenta no solo las relaciones directas, digámoslo así, entre ellos, sino también esas relaciones que existen por detrás. Es decir, confabulaciones, organizaciones de motines, etcétera, que creo que hay varios a lo largo del viaje. ¿Es una novela en la cual los protagonistas son los grandes hombres de la expedición o son también el grumete más nuevo que vaya en uno de los barcos? Vamos a pensar que en una expedición que sale de Tenerife con 265 personas, en donde cada persona es importante por su trabajo a bordo, hay una importancia, desde luego, desde el grumete al comandante general de la expedición, que era Magallanes, la verdad es que todas las piezas son importantes. De hecho, en un momento dado del devenir de la expedición y por no poder contar con suficientes manos, hay un momento en que ya solamente quedan 100 hombres y 3 naos, y no son suficientes y hay que quemar una de las naos. Es decir, por eso todos los hombres son importantes. Hay un motín, hay un motín en San Julián, que es una localidad argentina que está celebrando también esto por todo lo alto, y ahí hay un motín que felizmente sofoca Magallanes, pero al mismo tiempo ese motín y sus consecuencias, que son unas condenas a muerte, serán otro estigma para la expedición, porque a partir de ese momento todas las actuaciones y yo, por lo menos, le cuento cuatro errores muy graves a Magallanes, todos esos son consecuencias de la presión que él tiene por las decisiones que toma tras este motín. Porque tras este motín mueren dos de los nobles castellanos nombrados por el rey capitanes de dos de las naos y con el tercero, que precisamente es Juan de Cartagena, no se atreve a actuar porque sabe que es una persona muy importante de quien incluso se dice que es hijo natural del obispo Fonseca, de Juan Rodríguez Fonseca, el presidente de la Casa de Contratación. No se atreve con él y lo que hace es abandonarlo en una isla desierta en muchos grados de latitud sur, con lo cual estamos hablando de mucho frío y de una supervivencia extrema que no superará. No sabemos qué fue de él, pero es fácil imaginarlo. Y todo esto, una vez que se vuelva a hacer a la mar, Magallanes, todo esto le perseguirá y condicionará sus decisiones y hará, desde luego, que estos fallos de los que yo hablo, que serán los que terminen el último de ellos incluso con su propia vida, vienen condicionados por todo esto que pasó en San Julián. Sí, bueno, en definitiva estamos viendo que incluso antes de llegar al cono sur, a lo que será el estrecho de Magallanes en el futuro, ya había problemas. Estamos igual que cuando se descubre América, que Colón prácticamente empieza a tener problemas a mitad del viaje, ¿no? Esos problemas demuestran que la gente no había un buen ambiente dentro de las tripulaciones ya de entrada. La figura del presidente de la Casa de Contratación que mencionó Juan Rodríguez Fonseca es fundamental. Recordemos que la Casa de Contratación se funda en 1503 y que el presidente de la Casa de Contratación trae de su último viaje a Cristóbal Colón cargado de cadenas. Cristóbal Colón era todo un personaje le echa un pulso a Fonseca y gana Fonseca porque Fonseca a los reyes lo tenían en mucho precio y además es tontería porque Fonseca está en la corte en Colón navegando y el que habla con los reyes es Fonseca. Por lo tanto tenía todos los naipes para perder esa partida. A partir de que le gana esta partida a Colón nada menos que a Cristóbal Colón pues Fonseca se convierte en un personaje extraordinariamente importante con el que no tendrá buena relación Magallanes y esto será muy importante. A Magallanes se le da el mando la preparación de la expedición por lo que he explicado antes luego se le pone una persona a la par persona conjunta Juan de Cartagena y se le dan una serie de disposiciones para que haga uso de ellos en la mar una de las cuales es que tiene que consensuar las órdenes consensuar el rumbo principalmente con sus capitanes castellanos. Pues claro estamos hablando de un momento en el que es muy importante la rivalidad de Castilla con Portugal. El mar sin ninguna duda en ese momento es ibérico pero ibérico significa de Castilla y de Portugal. La socracia es una palabra muy importante que no tiene mucho sentido pero antiguamente sí lo tenía porque es como muy bien han dicho al presentar el programa es el mando del mundo por el control de las líneas de comunicación que en ese momento eran los mares. Nosotros nos estábamos rifando nos estábamos disputando el mundo con Portugal y resulta que salimos en una expedición que está trufada de portugueses. De hecho con esta purga que hace Magallanes al final la expedición que he dicho de 285 hombres tenía 100 de ellos eran extranjeros y de estos 130 portugueses eso después de la purga antes de la purga había mucho más quiere decir que una vez planeada la expedición que lo hace muy bien Magallanes y una vez en la mar el mando ya no es tan fácil porque los portugueses se reúnen entre ellos se hablan entre ellos ahí se crean grupos eso en la mar es un peligro también se crean otros grupos entre los griegos los franceses en la mar se van haciendo grupos y eso no es una buena cosa de manera que desde el principio desde el principio ya hubo cosas que separaron a unas tripulaciones de otras en función de su cuna y la chispa saltó al llegar a Tenerife esto es muy importante para lo que viene a continuación cuando la expedición llega a Tenerife tiene previsto estar una serie de días cargar alimentos enrolar a más gente porque el presidente de la casa contratación puso un número fijo de 234 pero ya alejado de este hombre decidió que necesitaba más gente lo cual redunda en la importancia de las personas que ha hablado hace un momento y sube el rol hasta 265 personas estando allí en Tenerife en Santa Cruz en la capital aparece una carabela por allí en la que viene alguien que quiera hablar con Magallanes ese alguien resulta ser su suegro y su suegro le advierte de dos cosas muy importantes que por una parte el rey Manuel primero de Portugal ha puesto una expedición de combate a buscarlo para hundirlo para hundirlo porque es que se están disputando el mundo y por otra parte que tenga cuidado con los castellanos porque los castellanos lo que quieren es quitarlo en medio o en cuanto puedan para que la expedición sea completamente castellana claro con esta noticia en la mar Magallanes que es lo que hace que zarpa inmediatamente de Tenerife lo que hace es que dirigirse al sur de la isla donde no sea visible para que cuando vengan los portugueses no los encuentren en Santa Cruz pero no le cuentan a los capitanes castellanos que uno había acordado ¿por qué? porque también desconfía de ellos y entonces se encuentra en un dilema la verdad bastante paradójico ¿no? porque los castellanos lo acusan de trabajar secretamente para el rey Manuel y el rey Manuel lo busca para hundirlo por trabajar con los castellanos claro ahí es donde él empieza a tormentarse cuando salen él se disculpa diciendo que ha ido al sur de Tenerife a buscar brea para calafatearlo la brea es lo que se pone entre las juntas de las maderas para que no se despeguen en los barcos sobre todo las partes en contacto con el agua para hacerlos impermeables y que allí la brea es muy buena porque la brea pues también sale de la resina en fin que ahí hay unos pinos pero es mentira es lo que quiere es esconderse cuando sale de allí en lugar de poner rumbo a la española y de allí al sur para buscar el paso lo que hace es que empieza a navegar el largo de la costa africana hacia el sur que es terreno portugués lo cual aumenta la desconfianza de los castellanos con los que además no consensúa estas órdenes ni se las da a conocer por la noche tenían que reunirse todos en el farol que era la voz y el farol significaba a popa de la nao trinidad que era la nao insignia se encendía un gran farol allí se juntaban y a la voz a voz a voces se daban las órdenes esto Magallanes no lo hace con lo cual los castellanos se van enfadando y además encima están bajando por el largo de la costa africana es decir eso es territorio portugués según Tordesillas este hombre está trabajando para los portugueses ahí hay y la chispa salta porque a oídos de Magallanes llega que ha habido un caso de sodomía a bordo de la victoria la sodomía estaba castigada con la muerte por estrangulamiento pero los capitanes raramente la ejecutaban porque esto eran normas normas que se hacían en la corte una corte católica y bueno la mar las cosas eran distintas y sobre todo si eran relaciones consentidas pues no se solía ejecutar o se solía castigar de otra manera más liviana el caso es que se produce un caso llega a sus oídos y manda venir a los capitanes a bordo de la trinidad para hablar con ellos y cuando están todos reunidos le dicen me he enterado que ha habido este caso y entonces el capitán de la victoria donde ha sucedido dice que Luis de Mendoza dice que sí que es cierto que ha pasado pero que ya lo ha solucionado que lo ha puesto en conocimiento de Juan de Cartagena que es persona conjunta y que le ha parecido bien como lo ha solucionado con un castigo menor pero en ese momento María dice que no que el comandante es él que las penas capitales las gestiona él estábamos hablando del tema de la decisión que toma Magallanes diciendo que lo que ha dicho Juan de Cartagena le parece muy bien pero que el jefe es él que el jefe es él y que entonces él quiere que se ejecute esa pena de muerte y de hecho se ejecuta en las personas de un contramaestre y de un y de un violentamente diciendo que él él manda tanto como Magallanes y en ese momento Magallanes que ya estaba esperando esta reacción pues pone a actuar a un personaje muy importante de la expedición que fue Gonzalo Gómez de Espinosa que era el alguacil de la expedición que toma preso a Cartagena lo depone de su cargo entre otros capitán de la nave San Antonio y lo y lo lo arresta de alguna manera es decir en ese momento es cuando se produce la gran brecha entre castellanos y y portugueses que tendrá al final su escena final en en San Julián con el motín y con el motín terminarán ajusticiando a los dos capitanes castellanos Mendoza y Quiroga y a Juan de Cartagena haciéndolo prisionero esto en realidad es la historia de lo que sucedió pero al mismo tiempo conforma el guión del libro que sigue que sigue paso a paso estas cosas que sucedieron en la expedición luego ya vendrá el paso del estrecho de Magallanes y ya por fin el pacífico bueno yo por lo que estoy viendo de momento de momento estamos hablando mucho acerca de la historia en su conjunto pero quizá estamos dejando un poco de lado lo que sería esa novelación es decir hablamos de todo todo esto que estamos hablando en general de lo que es la expedición en el libro cómo se cuenta en primera persona lo cuentan las personas son hechos que pasan entre las personas y se cuentan así como los episodios nacionales de Galdós o como el trabajo de Reverte el libro tiene un narrador principal que la historia lo conoce como Juan de Santa Andrés que será uno de los 18 supervivientes que completarán la vuelta al mundo y este Juan de Santa Andrés es el que embarca como comentaba al principio como hijo como Juan Moyá hijo de Luis Moyá judío converso igual que Magallanes al que Magallanes debía un favor y que embarca por lo tanto huyendo escapando de un lío de faldas y que será el que nos irá contando todo esto porque es una persona que es una persona culta es una persona que aprende enseguida cómo funciona la navegación que aprende cómo funciona el barco y es el que desde su perspectiva de simple marinero pero con conocimiento nos va contando toda esta historia bien el libro por lo que veo tiene una serie de fases o uno digamos unos capitulados largos pero que cada uno de esos capitulados digamos que está dentro de tres o cuatro conjuntos grandes hay una primera parte quizá que llega hasta antes del Estrecho de Magallanes lo que es el cruce del Estrecho y la salida al Pacífico sería otra parte la navegación por el Pacífico otra el tema de la muerte de Magallanes y bueno el acceso a esas cantidades ingentes de clavo que cargan las naves y luego la posterior vuelta creo que esa sería un poco la síntesis o la estructura del libro sí eso es un poco la estructura aderezándola que a mí eso es una de las cosas que más me gusta claro donde normalmente no llegan otros libros por ejemplo yo estoy contando lo que pasa en la mar aprovechándome de mi condición de capitán de navío con muchos años navegando y que las cosas en la mar tampoco han cambiado tanto la pólvora sigue oliendo igual la madera sigue oliendo igual el viento se sigue recibiendo igual en la cara y entonces aprovechando mis conocimientos y mis experiencias en ese campo pues cuento un poco la vida a bordo amalgándola con la historia yo sé cómo era la vida a bordo cómo era la alimentación cómo eran las enfermedades cómo eran las supersticiones de los marineros de la época que son muy importantes porque la verdad es que les conformaba mucho su forma de hacer las cosas con todo esto yo puedo contar que mientras van navegando pasa esto pasa aquello pasa lo demás allá que cuando llegan a San Julián se reúnen en tierra y hacen esto y hacen aquello es un poco yo no estaba allí yo no sé si estas conversaciones tuvieron lugar si sucedieron pero si no fueron estas fueran notas muy parecidas porque tampoco el marinero la técnica ha evolucionado pero el hombre no el hombre dentro de su cabeza sigue teniendo las mismas necesidades afectivas sigue teniendo los mismos miedos los mismos reparos y las mismas convicciones hay una gran película digo gran película desde mi punto de vista en la que se refleja lo que yo creo que es la vida de la marina de guerra habla de la época de la guerra entre Francia e Inglaterra final del siglo XVIII la traducción literal ahora no recuerdo yo el título de la película es al otro lado del mundo es la surprise que va persiguiendo a una fragata francesa hasta el pacífico entonces en esa película se ven una serie de cosas que la gente no sé hasta qué punto es capaz de interpretar pero que estoy completamente seguro que nuestro autor ha puesto en el libro y una es la soledad del mando es decir el oficial que manda un barco está solo está está Dios y está su tripulación y él está en medio muy solo es así como se refleja también en este libro la soledad del mando la verdad es que el principio de la soledad del mundo alcanza si cabe su máxima dimensión porque la soledad del mando viene a significar que un comandante en la mar está solo tiene que tomar sus decisiones puede tener unos órganos de asesoramiento pero al final la decisión la tiene que tomar él ahora estamos ahora estamos enlazados con los medios de comunicación modernos con órganos de decisión en tierra pero antiguamente el capitán tenía que tomar esas decisiones en la mar y esto en el caso de Magallanes que encima tiene un estado mayor por llamarlo de alguna manera que no le asesora que están contra él eso en eso la soledad del mando se nota más que nunca y yo sé que el libro yo sé que de qué novela me estás hablando de la surprise yo tampoco me acuerdo del nombre Russell Crowe Russell Crowe es el protagonista exactamente ahora tampoco me acuerdo no me viene a la cabeza yo esa película me encanta casi esa película la pondría como comparación del siguiente libro del que vamos a hablar después ya te diré por qué pero es verdad que el principio de soledad al mando alcanza aquí su máxima expresión acuérdate de todas esas películas que hay antes de que existiera internet y que existieran comunicaciones a larga distancia acuérdate de todas esas películas que hay de momentos decisivos a bordo de barcos generalmente norteamericanos que tenían que disparar o no disparar el misil nuclear y fíjate que decisión para un comandante en la mar en la soledad del mando es una losa muy pesada bueno estábamos hablando de la soledad del mando en un buque estábamos hablando de Master and Commander ya hemos conseguido acordarnos el entrevistado es precisamente quien se se ha acordado y yo lo que veo y creo que que él seguramente contará muy bien porque como experto marino tiene que conocer mejor el tema es que hubo varios motines a bordo ¿no? bueno hubo uno principalmente hubo muchos conatos de desobediencia que es el principio del motín pero hubo uno con todo con todo la ley para ser llamado motín en San Julián sí pero luego en el pacífico no tuvieron problemas serios que pudieron acabar con la expedición en algunos momentos hubo algún momento en el que los marineros no estaban de acuerdo sobre todo muerto Magallanes hubo momentos en que los marineros no estuvieron de acuerdo con a quien se puso al frente de la expedición y se le puso inmediatamente porque los marineros tenían mucha fuerza en esa época pero motín como lo conocemos hoy en día intentar subvertir el orden jerárquico para porque no estar de acuerdo con el jefe hubo el de San Julián sí es verdad por ejemplo Colomchi tuvo dos si no tres motines pero aquí hubo este principalmente una vez pasado el estrecho que sospecho que se cuenta muy bien en el libro cómo se pasa el estrecho todas las penalidades que tuvieron que deberían de ser muy importantes la navegación por el Pacífico quizás se hizo muy lenta y muy pesada porque claro desconocían corrientes y vientos del Pacífico eso influyó negativa o positivamente en la expedición en el Pacífico pasaron varias cosas cuando llegaron al Pacífico Mar del Sur le recibió un mar tan calmo que fue el propio Magallanes el que lo bautizó como Pacífico y seguramente porque no era época de Monzones también pero bueno en cualquier caso antes de pasar el estrecho se produce un hecho fundamental y es la deserción de la Nau San Antonio la Nau San Antonio se vuelve a España deserta era muy importante no solo era la más grande sino que era la Nau Despensa porque era donde iban el 80% de los alimentos y desde donde se dispensaban los alimentos a otros barcos cada 5 días o así más o menos al quedarte sin alimentos en principio piensan en ascender el Océano Pacífico hacia el norte pegados a costa para bajar a costa para bajar a por víveres tantas veces como fuera necesario y al llegar a la latitud que era conocida de las Molucas poner rumbo al oeste hasta que llegara pero inopinadamente a pesar de haber llegado a este acuerdo con los capitanes inopinadamente Magallanes a los 18 días de estar ascendiendo por el norte hacia el norte por el Pacífico pone un rumbo para atravesar el Océano Pacífico en diagonal él no sabe todavía que se está enfrentando al mayor de los océanos del planeta y que además es mucho mayor de lo que él se imaginaba porque el radio que estábamos utilizando de la Tierra entonces no era el real y la verdad es que el océano era mucho más grande de lo que esperaba para su mala suerte además únicamente encontrará dos pequeños atolones yermos en agua y en alimentos con lo cual el cruce del Pacífico los tres meses en que se tardó en cruzar el Pacífico fue una experiencia verdaderamente horrible sin alimentos con mucho calor en el trópico otra vez en el Ecuador con muchos padecimientos las ratas se pagaban a un ducado no había alimento se comían el cuero de las velas en fin empiezan a producirse las muertes por escorbuto que llegan casi a la treintena hasta que llegan por fin a la isla que es la agua que ellos bautizan como isla de los ladrones bueno estamos muy cerca del final de nuestro programa por tiempo y sin embargo estamos a mitad de la expedición Magallanes quizá peca de inocente y eso le produce la muerte en un altercado en el cual no tenía por qué haber entrado porque era un problema entre los reyesuelos de la zona exactamente así es Magallanes se había cuestionado en ese momento porque no olvidemos que la San Antonio ha desertado a bordo de la San Antonio va Esteban Gómez navegante portugués como él que le odia por lo tanto la historia que va a contar Esteban Gómez en España no va a ser muy constructiva para él y Magallanes lo sabe entonces Magallanes está procurando hacer todo tipo de méritos que permitan que su regreso a España le conviertan en un individuo que mantenga sus derechos y mantenga todo lo que le habían prometido y él piensa que una victoria militar puede suponerle también un cierto espaldarazo y la verdad es que lo que se encuentra es una lección táctica por parte del Apu-Lapu que le vencen todos los extremos y termina matándole termina acabando con su vida en una batalla desde luego completamente innecesaria tenemos un tema ya muy interesante Magallanes ha muerto hay que elegir un nuevo jefe o estaba ya predestinado el que iba a ser el nuevo jefe no no había un plan de sucesión pero es que muerto Magallanes el cacique que lo manda a la isla de Mactán para que para que él pueda apoderarse de todo el archipiélago y ponerlo al servicio del rey de España que era lo que él quería lo que quería este cacique pero una vez que ve que Magallanes muere por una parte se da cuenta que los europeos no son tan invencibles y por otra parte dice bueno ahora si ahora Lapu-Lapu que ha matado este va a venir a por mí porque sabe que yo lo he enviado y entonces hace un hace una una especie de ágape para conmemorar la memoria de Magallanes y lo que hace es traicionar a los europeos y mata a todos los que acuden a aquella cena que son muchos entonces la expedición huye con tres naos salen de ahí a uña de caballo como he dicho antes solo son 100 hombres queman una nao para que puedan haber dos naos con 50 hombres y nombran a Carballo comandante pero Carballo termina siendo un individuo corrupto lo devuelven a deponer y ahí aparece la figura de Gonzalo Gómez de Espinosa como capitán de la Trinidad y comandante de la expedición y la otra nao la victoria ahí surge ya la figura de Juan Sebastián Elcano que a partir de ese momento se hará enorme de esa figura bueno y estamos llegando ya casi al final porque ahora ya lo que queda es prácticamente volver a España una nao vuelve la del cano que es la que viene cargada hasta arriba de clavo y simplemente con las especies que trae se puede pagar la expedición y la otra cada vez más no son los portugueses por lo que yo tengo entendido sí cierto salen las dos uno hace aguas tiene que quedarse y el cano decide terminar porque ya están muy cansados y además decide terminar dando la vuelta al mundo no por el hecho de dar la vuelta al mundo sino porque era el camino ya más corto y porque además recordaban los padecimientos que habían tenido en el pacífico para llegar hasta allí de manera y aquí es donde el cano alcanza como navegante una figura superlativa porque recordemos que los navegantes españoles conocían el mediterráneo sus vientos y poco más y algunos el atlántico los alisios pero ya está bueno el caso del cano conocía también el cantábrico claro pero el índico es un mundo nuevo y además es un mundo muy complicado porque es un el pacífico el alisio no es como el del atlántico porque ahí está el monzón el monzón da lugar a una verdadera ensalada de corrientes unas afavorables otras adversas son vientos encontrados y todo esto el cano lo hace con un anao desvencijada y a punto de quebrarse con un grupo de 50 hombres del que llegan 18 prácticamente famélicos sin alimentos sin nada que comer por el lado portugués que los están buscando para matarlos y Magallanes perdón Juan Sebastián el cano ahí demuestra que es un verdadero líder que es un verdadero capitán y hace lo que lo que se le manda a un a un comandante cuando sale a la mar que es volver con sus hombres a casa bueno pues nos hemos quedado sin tiempo siento siento la la situación me gustaría ahondar mucho más en el libro porque creo que es muy interesante y lo que si le pediría a mi entrevistado es ese minuto de oro en el cual él resuma un poco el libro diga usted debe de leer el libro por esto pues yo diría que el libro hay que leerlo para conocer de cerca la figura semi olvidada de Juan Sebastián el cano pensemos hay una cierta corriente para desmontar a Magallanes y eso tampoco es justo Magallanes fue un gran explorador fue un gran marino hizo las cosas bien le pudieron ciertas tensiones y finalmente entregó su vida para la causa española castellana no lo olvidemos que es también muy importante pero Magallanes le puso nombre al estrecho que hoy lleva su nombre todo el mundo conoce a Magallanes Magallanes puso un nombre al océano pacífico que hoy todo el mundo conoce y respeta los navegantes que navegan por el pacífico sur ven unas nebulosas allí cerca del cabo de Oronos que se llaman las nubes de Magallanes en el año 80 y no recuerdo cuántos se lanzó una sonda de estas que se enviaban en esa época para desafiar el espacio sideral que llevaba el nombre de Magallanes esta concretamente creo que dio la vuelta a Venus a Magallanes se le ha reconocido como debe ser pero ¿quién conoce a Juan Sebastián Alcano? ¿quién conoce la gesta de Juan Sebastián Alcano? lo que Juan Sebastián Alcano hizo es muy importante no es sencillamente dar la vuelta al mundo hizo una gesta muy importante y además culminó la primera expedición comercial que es origen de todo el comercio que vino a continuación entre todos los pueblos por el Atlántico el Pacífico el Índico y todos los mares el Cano Juan Sebastián Alcano la Armada le hemos dado su nombre a nuestro buquescuela y poco más desde aquí yo quiero me gustaría Alcano además como persona era un individuo la verdad era un individuo tímido apocado y que tiene muchísimo más mérito del que se le ha dado muy bien pues nada darle a nuestro interlocutor a Luis Moya el autor del libro las gracias por su presencia y decirle que le esperamos aquí para otras nuevas aventuras me parece muy bien muchas gracias adiós buenos días gracias